Este jueves, elementos de las policías estatal y militar tuvieron un enfrentamiento con hombres que portaban armas de fuego, dejando como saldo dos presuntos delincuentes abatidos, aún sin identificar, así como dos agresores, identificados como Miguel N. y Miguel Ángel N., y una persona civil, lesionados. Los hechos ocurrieron en la comunidad Juan Díaz Covarrubias, de este municipio, luego de que cuatro ocupantes de un vehículo marca Toyota, tipo Yaris, color rojo, se negaran a ser inspeccionados durante un puesto de control de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ubicado en la carretera federal 180, y efectuarán detonaciones contra los efectivos, dando lugar a una persecución. Finalmente, los cuatro sujetos fueron alcanzados sobre la colonia Juan Bosco, a dos cuadras de la terminal de autobuses, donde continuaron con el ataque contra los policías, los cuales repelieron la agresión. Cabe mencionar que la persona civil, identificada como RF, se encontraba en la vía pública en el momento de los hechos. Los lesionados fueron trasladados al IMSS de esta localidad para su atención médica, mientras que personal de la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, aseguró el lugar, para la diligencia correspondiente. Más información en el blog del narco.com